¡Ey! ¿Qué? Me falta ponerle enfado, tío, porque Megastarizar X es el que gana al tipo dragón y es físico, entonces no tenía ningún sentido realmente tener el pulso dragón ahí. Y le hemos metido ahora el enfado, que es un ataque que no me termina de gustar, tiene muchísima potencia, es verdad, pero me molaría más una garra dragón o algo así, pero es que no tenemos MTs de garra dragón, ¿no? Tenemos la cola dragón, por ejemplo, pero la cola dragón es 60 de potencia y además no tiene 100 de precisión, me molaría, como digo, una garra dragón o algo así, pero no tenemos, lo que tenemos es el enfado como ataque dragón físico y es lo que le vamos a poner a Tarifar, de hecho ya lo tiene puesto. No me gusta que se quede bloqueado en el enfado, pero bueno, es un ataque muy potente, así que tampoco nos vamos a quejar aquí demasiado. Sin más, no nos vamos a enrollar mucho, no vamos a hacer aquí mucho relleno, vamos directamente a por Lanz. Abro con Tarifar, porque no sé con qué abre. Es que no sé con qué abre, igual me abre con Aerodáctil o algo. Es que no sé con qué abre, tío. Vamos. Es que no sé con qué abre. Venga, vamos con Tarifar y ya está. No sé con qué abre, no tengo ni idea. ¿Qué pasa, Lanz? Vamos a por ti. Qué alegría verte de nuevo por aquí, por cierto, tenemos a Blastoise con Rayo Hielo, también puede ser bastante importante aquí. Gracias a ti la popularidad de la Liga Pokémon está por las nubes, de hecho debería haber abierto con Blastoise, que tiene además el surf, por si hubiese abierto con Aerodáctil. Vaya o mío. Bueno, da igual. Y como mi amigo del alto mando, he de retarte a un combate para poner a prueba a mis magníficos Pokémon de tipo dragón. Vale, muy bien, Lanz. Vamos al lío. Vamos a por Lanz. Último alto mando en esta revancha con la Liga Pokémon. Tiene seis Pokémon y tiene una mega evolución. Ahora lo veremos. ¿Quién es el primero con quien abres? Sidra. Pues no ha sido muy acertado abrir con Tarifar. Tampoco habría sido abrir con Blastoise, eh. Tampoco sigo. Vamos directo con Pikachu. Incluso con menos. Vamos con Pikachu porque creo que Pikachu va a ser más rápido. Y creo que Pikachu puede aguantar un golpe de Sidra. ¿Revienta Pikachu si es un golpe? No lo tengo claro. No creo. Pero igualmente vamos con Pikachu y Hidrobomba. Joder. Ya podrías haber fallado. Me mete la Hidrobomba. Puff. Si me ha golpeado otra Hidrobomba, me revienta. Vamos a ver. Le colamos un rayo. Eso era evidente. Y lo reventamos un rayo. Claro que sí, Pikachu. Eres grande. Eres grande. Eres grande. Si hubiese hecho Hidrobomba y me hubiese golpeado, me reventaba. Pero Pikachu ha reventado un rayo. Grande. Y va con Aerodáctil. Podríamos seguir con Pikachu, pero tenemos a Blastoise. Y bueno, es el momento de Blastoise en este combate. Es ahora o nunca. Vale, es el momento de Blastoise. Vamos a ir con Surf. Evidentemente. Y vamos a reventar a este Aerodáctil. A ver, hablo yo mucho de Mega Charizard X. Quizás mejor Mega Blastoise con rayo hielo. Puff. Dudo, eh. A Aerodáctil lo reventamos un Surf. Voy a hacer Surf. Sin Mega Evolución. Voy a hacer Surf sin Mega Evolución. La Avalancha me golpea. Surf sin Mega Evolución. Revienta Aerodáctil. No me jodas, tío. No me jodas. ¿En serio? ¿En serio, tío? Con Mega Evolución me habría muerto. Evidentemente. Pero ya es tarde. Me va a meter otra Avalancha, ¿no? Retira Aerodáctil del combate. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Adiós, la forma Lola. Executor a Lola. Vale, 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 vale. No me voy a liar aquí, eh. Blastoise, dime que eres más rápido. Vamos a Mega Evolucionar. Vamos con Mega Blastoise y Rayo Hielo. Mega Blastoise y Rayo Hielo. No sé qué eres más rápido, eh. Tío, Executor a Lola es una palmera, tío. No me digas que es más rápido que el Blastoise, por favor. ¡No lo es! Rayo Hielo para ese Executor a Lola. Y va buenísima. Va buenísima porque es por 4 el Rayo Hielo. Igual que es por 4 a Dragon ahí. Vale, quizá debería haber Mega Evolucionado a Blastoise desde el principio. Quizá. Pero al final tampoco ha salido tan mal, eh. Porque hemos sido más rápidos que Executor y no nos hemos llevado el golpe. Va con Gyarados, así que nosotros vamos con Pikachu. La Mega no es Gyarados, eh. Que podría. Podría ser perfectamente Mega Gyarados, eh, pero no. La Mega es otra. Que algunos sabréis y otros pues lo veréis ahora. Rayo. Rayo para este Gyarados. Y va a caer. Va a caer, vale. Vale, sinceramente no sé qué voy a hacer contra la Mega, eh. Ya os aviso. Le ha metido un Crítico. Yo creo que sin Crítico también moría, eh. Le ha metido un Crítico, pero, joder, es un por 4 a un Gyarados que no tiene buena defensa especial. Yo creo que caía igualmente. Voy a seguir con Pikachu. Porque es más rápido que Aerodactyl. Y Aerodactyl está bastante tocado. Un Rayo lo vamos a mandar de todo un Picaturgo. Voy a hacer Picaturgo por si acaso. Ataque de prioridad. Y nos quitamos de medio a este Aerodactyl. Vale, el combate contra Lance está siendo interesante cuanto menos. Le quedan dos Pokémon. Uno es Dragonite y el otro es la Mega. Uno es Dragonite y el otro es la Mega. ¿Qué sacará antes? No lo sé. Vale, saca antes la Mega. ¿Qué digo? No, me he equivocado. Saca antes a Dragonite. Vamos con Blastoise. Vamos con Blastoise. Y vamos a tener que orar para que Blastoise sea más rápido. Blastoise necesitamos que sea más rápido. Porque si Dragonite golpea antes con un enfado o algo así nos puede destrozar. Dragonite es más rápido. Mete el enfado. Blastoise dime que lo aguanta. Sí, lo aguanta. Pensaba que me iba a destrozar completamente. Pero no. Rayo hielo. Y evidentemente Dragonite va fuertísima. O sea, queda un Pokémon que es la Mega de Evolución. Y que ahora vais a ver quién es. Blastoise sube a nivel 66. Que por cierto, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora. No tengo ni idea de lo que le voy a hacer yo a este Pokémon. Starizar. Tampoco sé si va a Mega de Evolución a Starizar X o Starizar Y. Creo que puede Mega de Evolución a las dos. Voy a seguir con Blastoise. Valoremos opciones. El rayo hielo. Es neutro. A los dos. Al fuego dragón es neutro. Y al fuego avalador es neutro. El surf es neutro. Al fuego dragón. Al X. Pero es efectivo. Al Y. Es decir. Lo mejor sería hacer surf. Lo mejor sería hacer surf. Vamos a hacer surf. También estaba la opción del tóxico. Lo he pensado un segundo. Pero creo que no. Vale, Mega de Evolución a Starizar X. Tiene sentido. Tiene sentido porque... Fuego dragón. Y perrayo. Vale, y perrayo no es malo. A ver, Blastoise me lo va a destrozar. Pero no es malo. Os cuento por qué. Porque ahora tengo yo el turno. Ahora Tarijar no ataca. Y le vamos a colar aquí un tóxico. Bastante curioso. Le vamos a colar un tóxico a este Charizar. Que no golpea en este turno. Bastante curioso. Por favor, Venusur. Venusur. No te hemos usado en toda la liga. Prácticamente. Por favor. No falles el tóxico. Por favor. Necesito recuperarse el ataque. Usa tóxico. Es más rápido. Cuidado. Cuidado que es más rápido. Pero le hemos colado el tóxico. Yo creo que Lance no usa curas totales ni restaurar todos. De hecho, en la liga no se han usado prácticamente nunca. Es que creo que no nos han usado. En esta liga por lo menos no nos han usado. La otra no estoy seguro. Vale. Le hemos colado el tóxico. Vamos a intentar colarle drenadoras. Envite e ignio. Vamos a ver si Venusur aguanta. Venusur. Eres grande, por favor. Venusur lo aguanta. Y dime que no te quemas. No se quema. Y Charizar se ha llevado un buen golpe. Drenadoras y tóxico. Vale. Vale. La cosa... Creo que está controlada. Vale. Este Charizar es muy potente. Realmente no tenemos nada para hacerle frente a este Charizar. No voy a cambiar. Voy a dejar que me mata Venusur. Y entramos ahora con Free Tour. Vamos a dejar que nos mate. ¡Adiós, Venusur! ¡Qué grande eres! ¡Ha evitado el movimiento! ¡Madre mía! Esto en condiciones normales no tendría que haber pasado. Pero ha pasado. En condiciones normales, lo que yo habría hecho había sido dejar que Venusur muriese y habría sacado a Mr. Mind. Habría sacado a Mr. Mind, que estoy jugada. Y le habría intentado meter un brillo mágico. ¿Habría podido golpear con Mr. Mind? No lo tengo claro. Porque Mr. Mind no es lento. Pero Charizar tampoco. Y Charizar con el Invite Igneo, vamos, volaba a Mr. Mind. Entonces, no sé cómo habría acabado el combate. Creo que el combate habría sido mucho más difícil de no haber esquivado Venusur ese movimiento. Me habría gustado jugar el combate sin que Venusur esquivase eso. Pero es que no depende de mí. Yo no he hecho nada para que Venusur esquive eso. Yo lo siento mucho, de verdad. A mí me habría gustado jugar el combate sin que esquivase eso. Creo que eso no se puede desactivar de ninguna forma. En fin, jamás habría imaginado que alguien me pondría en el pito de esta manera a 13.000 PokéDólares por vencer. Por cierto, me he enterado cuando ya me he pasado al juego. De que cuando te sale en Pikachu ahí en lo de luchar. Si agitas el Joy-Con. Como que Pikachu te hace algo. Podríamos echarle un ojo a eso ahora en el combate final. Bueno, que no es el combate final, es el combate contra el campeón. El combate final será contra el rojo. A ver, mis Pokémon han perdido, pero eso no significa que sean débiles, sino que tú eres todavía más fuerte que ellos. Supongo que eres consciente de lo que sucederá a continuación, ¿verdad? Así es, tu rival por el trono de campeón te aguarda. Adelante, sale a la escena. Ha llegado la hora del combate final. Pues de nuevo repetimos. De nuevo repetimos. Contra Dark. Y de nuevo vuelvo a ser el último combate de esta liga Pokémon. Ha caído Blasto y solo. Ha caído Blasto y solo, pero es lo que digo. El combate habría sido bastante diferente. Porque Venusur habría caído. Bueno, quizá en vez de a Mr. Maia habría sacado Charizard. Y habría aguantado un par de turnos ahí con Charizard seguramente. Teniendo el tóxico a las drenadoras. Yo creo que lo teníamos ganado igualmente el combate, ¿vale? Pero sí que es verdad que se ha facilitado con el hecho de que Venusur haya evitado ese movimiento. En fin, Charizard que lo había puesto de primera, si al final no lo he usado en todo el combate. Al final hemos preferido la opción de Blastoise, que realmente era un poco más segura, ¿no? Porque Charizard al final también ganaba al tipo dragón, ¿no? Era eficaz, pero también era débil a los dragones de Lance. Nos enfrentamos ahora a Dark. Sabemos que abre con Pidgeot, así que no nos vamos aquí a liar mucho. Vamos con Pikachu. Incluso con Sasslass. No, venga, vamos con Pikachu. Vamos con Sasslass. Vamos con Sasslass. Lo que comentaba ahora de agitar con Pikachu, estaremos atentos. Intentaré estar atento a este combate. Vale, tenemos aquí a Dark. ¿Qué pasa? Te estaba esperando, campeón. He estado entrenando a diario con el único objetivo de ganarte en combate, así que esta vez no pienso perder. ¡En guardia! Joder, todos los eran tomando y el campeón también... Bueno, el campeón. El campeón, entre comillas, nos ha dicho en guardia otra vez. Todos. Todos nos han dicho en guardia, creo, ¿eh? Bueno, pues ahí vamos al combate contra Dark de nuevo. Segundo combate por la Liga Pokémon en esta revancha. Y vamos allá al entrenador Dark. Claro, ya te habla el entrenador Dark porque el campeón soy yo. La primera vez que te decía el campeón Dark. En fin, Pidgeot, que sabemos que es Mega Pidgeot. Nivel 66. ¿Veis? Si yo agito el Joy-Con, ¿qué pasa? Adiós, pero ¿qué pasa aquí ahora? No sé qué va a pasar, pero Pidgeot está Mega Evolucionador. Mega Pidgeot mola muchísimo. Pikachu ha echado una mano. ¿Qué es lo que hace esto? Ataque de Sanzlas ha aumentado. Defensa, ataque especial, defensa especial, velocidad. Wanda Ignea. Vale, Sanzlas está afuera, ¿eh? Sanzlas está afuera y no tengo intención de cambiar. No, no tengo intención de cambiar. Ah, que somos más rápidos. Pues tiene el ataque subido. Pues tiene el ataque subido. Pues tiene el ataque subido. Pensaba que... ¿De verdad Sanzlas es más rápido que Pidgeot? Supongo que es porque le saco 7 niveles, no por otra cosa, ¿eh? Cuando son dos niveles de diferencia... La velocidad no influye tanto. Pero aquí con 7 igual se ha influido. Hombre, yo pensaba que Pidgeot iba a ser mucho más rápido que Sanzlas, pero ya hemos visto que no. Siguiente Pokémon es rápidas, vamos con Blastoise. De momento no voy a Mega Evolucionar. No sé cuál es el que mejor nos puede venir. Por cierto, también he perdido los cambios en características que tenía Sanzlas, pero bueno. Eh... Surf. Creo que no cae en un surf, ¿eh? Con el invito de Izneo sí. Con el invito de Izneo sí que va a caer en un surf. Nos va a quitar algo, no me quemes. No me quema. Se hace daño. Uf, pensaba que se iba a hacer demasiado. No se ha hecho tanto daño como yo pensaba, pero sirve. Sirve para caer en un surf. Igual caía sin eso, ¿eh? Pero yo creo que no. Vale, rápidas cae. Hemos vencido ya dos Pokémon de Dark. Este momento 2 a 0. 2 a 0 porque estamos nosotros limpios de bajas. Vale Plum. No, no, no vamos aquí a pensar mucho, evidentemente. Vamos con Charizard. Mega Evolucionar. Podríamos haber ido igualmente con Sanzlas, ¿eh? En vez de Charizard. Incluso con Blastoise con Rayo Hielo. Eh... Mega Evolucionar a Charizard X no nos sirve de nada si queremos hacer Lanza de Llamas. Pero sí, si queremos hacer vuelo. Vamos a hacer vuelo. Vamos a hacer vuelo y así aprovechamos a Mega Charizard X. Creo que va a ser más útil, ¿vale? Porque Dark tiene Jolteon. Vale, y contra Jolteon, Mega Charizard X con Terremoto, pues es bastante clave. Entonces quería evolucionar a Mega Charizard X. Va a hacer reflejo. Hostia, es que guarrada, ¿no? Hostia, es que guarrada, ¿no, Vile Plum? A ver con qué me golpea ahora. Bueno, igual lo golpea. Igual mete una pantalla de luz. Madre mía. Bomba Lodo. ¡Bueno! Bueno, bueno. ¿Cómo estamos con Vile Plum? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar a Blastoise. ¿Tendrá de ataque ese tipo planta? Pues es posible. Es posible. No nos vamos a engañar. Es bastante probable que tenga algún ataque de tipo planta. Pero tengo que atacar por lo especial. No puedo atacar otra vez con vuelos. Bomba Lodo. Vamos a ver lo que nos quita la Bomba Lodo. Uf, 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 uf. Si es más rápido Vile Plum tenemos un problema. Vale, somos más rápido nosotros. Rayo y hielo. Revientalo, por favor. No me lo creo. Lo he aguantado. Aguantado el rayo y hielo. Rayo solar. Madre mía. Nos vamos a librar porque este Vile Plum no tenía ningún ataque de tipo planta para atacar en un turno. Nos vamos a librar solo por eso, eh. Rayo y hielo y Vile Plum fuera. Nos hemos librado porque ha hecho rayo solar. Si hubiese tenido un Mega Gotar, una hoja afilada o algo de eso. No sé, un gigadrenado. Algún ataque de tipo planta en un turno, tío. Si lo hubiese tenido nos habría reventado, vamos, casi seguro. Se acaba el reflejo, cosa que me gusta bastante y me quiere sacar a Yolteon. Sé cómo está Charizard, ¿vale? No hace falta que me lo digáis, pero... Vamos a ver. Charizard es el Pokémon que tiene en terremoto. Charizard es el Pokémon que resiste al eléctrico. Con ese tipo de dragón. Y Charizard es el que le puede destrozar de un golpe. Nivel 67 para ese Yolteon. Será más rápido. Si es más rápido, cuidado, eh. Es más rápido y me tiramos la sombra. Uf, la aguantamos. La aguantamos. 48 PS. El veneno no me va a quitar 48 PS. Pero igualmente Yolteon va a caer de un golpe. Ahí está. Cae Yolteon, que es el inicial de Dark. Y solo le quedan dos Pokémon. No sé cuáles son. No sé qué Pokémon le queda. Lowbrow creo que tenía, ¿no? Y Marowak. Tiene a Marowak. Tiene a Marowak. Que este Marowak es la evolución del Q-Bomb de la torre Pokémon. ¿Vale? En Pueblo Lavanda. Que por cierto, en el primer combate contra Dark aquí en la Liga Pokémon. Seguía teniendo a Q-Bomb. Cosa que no entiendo. No sé por qué en ese momento no tenía evolucionado a Marowak. Ahora sí. Vamos con Venusur y Venusur Megagotar. Ahí está. Venusur Megagotar. Aguanta a Marowak. Y tiene Puño Fuego, en serio. Bueno, nos ha quitado algo. Nos quema. Estamos teniendo suerte con eso de los estados alterados, ¿no? Antes la bomba lo de envenena. Ahora el Puño Fuego quema. Muy bien. Pues otro Megagotar para ese Marowak. Lo vamos a reventar. Nos vamos a curar un poco. Y solo queda un Pokémon. Creo que es Slowbro. No sé seguro. Creo que sí. Tiene Slowbro, ¿no? Sí, diría que sí. Tiene que ser tipo agua. Tiene que ser tipo agua porque no me he sacado nada de tipo agua. Tiene que ser de tipo agua. Y efectivamente Slowbro es el último Pokémon. Y nos viene perfecto. Para que nuestro Pikachu tenga la oportunidad de terminar este combate. Nuestro Pikachu, nuestro inicial. Tiene la oportunidad de vencer por segunda vez a Dark en la liga Pokémon. Slowbro. Nivel... Nivel 66. Sacamos dos niveles, ¿eh? Al final se han puesto al nivel. Al final se han puesto a nuestro nivel, ¿eh? No íbamos nosotros por encima ni mucho menos. Rayo por ese Slowbro. No va a caer de un golpe. Pero no tiene nada para reventarme de uno. Pantalla de luz. Con esto vamos a acabar con la liga Pokémon. Vamos a vencer por segunda vez. Y me voy a tener que comer todos los créditos. No, por favor. Me voy a tener que comer todos los créditos otra vez. ¿Ha curado? No hemos visto ni una sola curación en toda la liga Pokémon. Y va Dark ahora. Con el último Pokémon y cura. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Dark? Rayo. Vale. Ahora sí. Con esto... ¡Vencemos! Ah, no. Que es verdad. Que ha colado la pantalla de luz. No, espérate. Si todavía me la lía con el Slowbro. Si todavía me la lía. No va a curar otra vez. No, no va a curar otra vez, ¿no? Mira, de verdad. No me curan en toda la liga. Y ahora cura al Slowbro dos veces. Me cola la pantalla de luz para que no reviente con el rayo. Está pesado. Está pesado. No se le acaba el efecto de la pantalla de luz y me revienta a Usurf, ¿eh? Si todavía tenemos un problema con el Slowbro. Todavía vamos a tener un problema. Me revienta, ¿eh? No, no me revienta. Me ha quitado antes 90 PS. Tenemos 92. En principio, si tenemos suerte, debería aguantarlo. Pikaturbo. De otro Pikaturbo cae. ¿Me va a hacer Surf? ¿Me va a hacer Surf? Antes me ha quitado 90. ¿Me quitará ahora más de 90? No lo sé. No, no me quita más de 90. De hecho, lo he quitado bastante menos. Se acaba la pantalla de luz. Y si no cura... Espero que no cure. De hecho, le voy a meter un rayo porque se ha acabado la pantalla de luz. Rayo, por si acaso cura. No lo cura. Y con esto, ahora sí, vencemos a Slowbro. Vencemos a Dark en esta revancha de la Liga Pokémon. Y poco ya nos queda por ver en este maravilloso videojuego. Entregador Dark que ha perdido. Siempre que combato contigo me lo paso como nunca. Sí, pues has estado bastante guarro ahí con ese Slowbro, ¿eh? Esta vez has demostrado ser mejor que yo, pero no creas que vas a poder dormirte en los laureles. Bueno, estaba diciendo la anterior, ¿no? Yo pienso seguir dando guerra y volveré a desafiarte las veces que haga falta. Lo que no entiendo es que si yo soy el campeón, ¿por qué estás el tío aquí? Es algo que no he terminado de comprender. José Ángel. Enhorabuena por tu victoria a la Liga Pokémon. Defender el título de campeón no es una tarea nada sencilla y requiere de una fuerza y disciplina extraordinarias. Ahora acompáñame. Esto hay que celebrarlo otorgándote el reconocimiento que mereces. De nuevo, nos van a meter en el Hall de la Fama. ¡Egen! ¡Felicidades, José Ángel! En este lugar, generación tras generación, los nombres de los campeones de la Liga y sus Pokémon quedan inscritos para la posteridad como reconocimiento por su gran hazaña. Es para mí todo un honor darte la bienvenida en la llamada Hall de la Fama. Sin duda, este es uno de los mayores logros al que un entrenador puede aspirar. Tú te has esforzado muchísimo para estar a la altura y ser el campeón de la Liga Pokémon. Ahora tu nombre y el de tus Pokémon pasarán a los anales de la historia. Muy bien. Pues ahí que vamos. Con Sasslass, Mr. Mine, Venus, Urblasto, Starizar y por supuesto Pikachu. Nuestro equipo vale el equipo que nos ha llevado a ser campeones por segunda vez. O bueno, a defender el título de campeones. No sé... No sé qué es esto exactamente. El equipo que nos ha llevado a ganar la Liga Pokémon por segunda vez. Bueno, y por primera realmente. De hecho, este equipo lo tenemos ya desde... Lo tenemos desde hace bastante tiempo este equipo, eh. Desde hace muchísimo tiempo, tío. No sé, no sé desde qué medalla realmente tenemos este equipo ya formado. Desde la cuarta o la quinta, creo, ¿no? Desde la cuarta o la quinta medalla tenemos este equipo formado. Y es el equipo que nos ha acompañado siempre, tío. Ahí está. Pues enhorabuena por entrar en el Hall de la Fama. Pues muchas gracias. ¿Y ahora qué? ¿Me ahorras tú los créditos? Qué agradable sujeto, de verdad. Qué agradable sujeto. Gracias, Game Freak, por agarrarme los créditos por segunda vez. En fin. Pues con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado. A ver, me he curado el equipo y todo. Qué detalle, tío. Qué detalle por parte de Game Freak. En fin. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. En el siguiente... Haré los combates contra los entrenadores maestros, ¿vale? Y nos enfrentaremos a rojo, ¿vale? Será lo último que hagamos en el siguiente episodio. Puede que os deje con un combate de entrenador maestro, ¿vale? Justo antes de enfrentarnos a rojo. Y así el vídeo queda un poco más completo. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós. Adiós.